En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Con una intensa manifestación, el Frente Amplio de Unidad Patriótica para la Defensa de la Nación, integrado por partidos de izquierda y organizaciones sociales, refrendaron su rechazo a la reforma energética propuesta por el gobierno federal. Nosotros estamos en la intención de recabar más de 1.600.000 firmas a nivel nacional para poder solicitar la consulta y que esta sea vinculatoria en caso de que se apruebe la reforma energética y que desafortunadamente se privaticen nuestros energéticos, tanto CFE como Petróleos Mexicanos. Movimiento Ciudadano repasó que Pemex está al borde de la privatización. Sería el fin de la economía popular. Pemex es una de las empresas más exitosas a nivel latinoamérica. Es la empresa, está ubicada dentro de las primeras 10 empresas más rentables a nivel latinoamérica y al final del día Petróleos Mexicanos, al ser la paraestatal más importante de nuestro país, permite que la economía avance, permite que la economía se dé. El problema es entregársela a los capitales extranjeros. El Frente rechaza las reformas energética, hacendaria y laboral educativa y reitera que su lucha es por la defensa del petróleo, la educación pública y la economía popular. Con información de Karen Rivera, Informa Guasar TV.